En este momento vamos a establecer contacto con la doctora Cecilia López, ex ministra, ex senadora, conocedora de todos estos temas y le damos la bienvenida en este espacio de Noticias Capital. Un gusto saludarla. Hay mucho gusto. ¿Cómo están? Muy bien. Espero que tan preocupado como todos. Doctora Cecilia López, ¿qué está pasando en este momento? O sea, todos esperábamos que cuando se hace el llamado por parte del gobierno nacional esto tendiera de pronto a normalizar la situación, a que de pronto el tema de la protesta social se pudiera aplacar un poco y nos centráramos en este tema del diálogo. ¿Por qué no ha iniciado ese diálogo después de haberse generado tanto expectativo? Creo que el gobierno está haciendo un pésimo diagnóstico de lo que está pasando y eso va a llevar a una pésima solución, porque lo que está pasando ya se sabía, viene del 2019, se congeló durante la pandemia, pero se agravó durante la pandemia y el gobierno puso la bomba, que fue la reforma tributaria. Y hoy la situación es mucho más compleja y no se puede atribuir simplemente a grupos fuera de la ley y ese diagnóstico va a ser muy grave porque lleva a las soluciones que no tocan. Entonces me parece que el gobierno se está demorando. ¿Cómo así que hasta el 10, 11, 12 en diálogos? Por Dios, estamos en una crisis inmediata. El gobierno perdió la gobernabilidad. El gobierno tiene que llamar ya a líderes del país que le ayuden a resolver esto, pero no en una agenda que puede prolongar esto cinco, seis, siete días más. Por eso le digo, está equivocado. Aquí viene una represión y una, perdón, una reacción muy negativa frente a fallas que ha tenido el gobierno. Y lo que pasó en el 2019 no es solamente que la gente explotó por lo que pasaba, sino que el gobierno no actuó adecuadamente, no le dio soluciones a eso, eso se acumuló, toda esa insatisfacción se acumuló y explotó ahora. Entonces, si el gobierno sigue prolongando, lo único que puede hacer que es dialogar y tratar de recuperar apoyo de quienes tienen influencia en la sociedad, prolonga esto indefinidamente. Un gran error. Los mensajes que nos llegan acá a través de esta transmisión, no solamente lo que nosotros logramos percibir acá, sino también como lo leímos ahora, dicen algunos ciudadanos que es necesario replantear el papel del Congreso. Eso sería viable y además es curioso que la gente ya está hablando de ese papel porque al parecer tampoco se siente representada por sus congresistas. El gran problema es que el pueblo no se siente representado por nadie, ni por el Congreso, ni por los entes de control. El presidente está pagando el costo infinito de haber cooptado la libertad de los entes de control para que la gente se sienta que tiene un respaldo. La gente se siente en este momento sin ningún tipo de apoyo. Y además de eso, el gobierno no reconoce que no tiene manejo político, que tiene que reencontrar esos líderes para tener algún espacio para negociar. Así como está, está en una debilidad gigantesca. Pero como le digo, tiene un mal diagnóstico y unas malas soluciones. ¿Cómo recibió usted el anuncio de José Manuel Restrepo como nuevo ministro de Hacienda? Muchos dicen que es una persona conciliadora, es una persona con la que se puede hablar, que de pronto tiene un margen de maniobra más grande en lo que tiene que ver con el ámbito político, no solamente en lo económico. Pues mire, es una persona capaz sin duda, pero para mí se perdió la oportunidad de que el presidente refrescara el gabinete con gente que estuviera más independiente de él, que pudiera tener la capacidad de decirle presidente por aquí no. El ministro es un tipo capaz, ha mostrado una actitud conciliadora, pero él no es independiente del presidente. Él es parte de ese equipo. Entonces me parece, y le deseo mucha suerte, pero además resolver la reforma tributaria no es lo que calma este país. Eso, la dimensión de la protesta hoy está muy por encima de lo que quería el paro, los dirigentes del paro, y muy por encima de la reforma tributaria. Esto abarca mucho más. Aún si se llega a una reforma tributaria que negocia el nuevo ministro de una manera más adecuada a lo que puede soportar este país, eso no va a resolver totalmente el paro porque las causas en este momento son muchas. Se han mezclado muchos sectores y muchas demandas. Entonces me parece que se necesita mucho más que lo que se va a hacer en la reforma tributaria para calmar esta situación. Y ahí el papel del presidente es claro. Entre otras cosas del presidente y no de Álvaro Uribe. Doctora Cecilia López, usted sabe mucho del oficio de gobierno de Estado en varios gobiernos. ¿Qué pasaría si de pronto se toma la opción para calmar los ánimos en este momento de decretar una conmoción interior? ¿Quiénes serían los directamente afectados? ¿Qué pasará de pronto pensando a futuro con los medios de comunicación, con los medios de comunicación públicos? ¿Qué podríamos esperar todos de una conmoción interior? Dios quiera que no pase, pero si se llega a tomar la decisión. Mire, mi experiencia después de haber estado en cinco gobiernos, que me tocaron muchas crisis, ninguna de esta dimensión, pero muchas crisis, es que inmediatamente los presidentes hacían un equipo de urgencia, un equipo de gobierno que se sentara a trabajar en cuáles eran las alternativas y a buscar comunicación. Pero en este momento las señales que ha dado el gobierno es que él cree en la represión y tiene detrás a Uribe dañándole aún más las posibilidades al país de reconciliación. Entonces, si la conmoción interior se hace dentro de ese contexto, le van a echar gasolina. Es que una conmoción interior manejado por un gobierno que tiene gobernabilidad, que es mucho más racional, que entiende lo que está pasando, uno diría, bueno, vaya y venga. Pero es que lo que el presidente está mostrando es que no se sintoniza, no entiende. Y además tiene una pésima asesoría de Uribe, se reúne básicamente al principio, que fue una pésima señal con sus amigos, cuando el problema no es con el Centro Democrático, el problema es con el resto del país. Entonces, a mí me preocupa. Me preocupa porque el gobierno no está mostrando entender realmente la dimensión del gravísimo problema que tiene en sus manos. Para el Comité Nacional de Paro no fue suficiente el retiro de la reforma tributaria y tampoco fue suficiente el retiro del ministro de Hacienda. ¿Qué pasa ya del otro lado, del tema del comité de paro que están esperando? ¿Cuáles serían las señales positivas como para sentarse a dialogar? Por eso hay que entender lo que pasó. Hay que entenderlo en el sentido de que este malestar viene desde el del 2019. No se respondió, que este es un punto importante. Si el presidente hubiera manejado, si el gobierno hubiera manejado bien ese conflicto, le hubiera dado respuesta, hubiera habido realmente un diálogo, o si hubieran dado por lo menos la intención de un cambio de política, la presión hubiera bajado. La presión se neutraliza por el miedo del COVID, pero resulta que las cifras que están mostrando la pobreza demuestran que aquí no se hizo lo suficiente. El gobierno no respondió a las demandas. Hoy tenemos el 42% de pobreza. Entonces, en ese contexto ya la cosa es mucho más seria. La reforma tributaria, digamos, el florero de Llorente fue la reforma tributaria. Pero ese no es el único problema. Si no se hubiera calmado la gente cuando se salió el ministro y cuando se plantea una nueva reforma. No, eso abrió nuevamente todas estas frustraciones, todos estos problemas, en un país lleno de otro tipo de líos, como son todos los problemas de estos grupos armados, etcétera, que seguramente se están colando. Pero ese no es el grueso del problema. Entonces, como le digo, esto ya no es la reforma tributaria. Esto va mucho más allá, va mucho más allá de lo que el Comité del Paro planteó. Esto es la profunda insatisfacción de una sociedad mezclada con otros elementos muy difíciles de manejar. En medio de esta crisis, ¿cuál debería ser el papel de los partidos políticos, doctora Cecilia? Pues mire, los partidos políticos primero tienen que desprenderse de la campaña. Los partidos políticos y sus jefes, que además estamos en una crisis de jefes de partidos políticos, que tenemos una crisis de liderazgo muy seria, pero ellos lo primero que tienen que hacer es congelar la campaña presidencia. Ese no es el tema, señores. No empiecen a jugar sobre sus opciones para el 2020, al 2022. Eso sería un crimen imperdonable. Ustedes tienen que desprenderse de la campaña política, de lo que les conviene o no les conviene, y pensar en el país, pensar que ustedes tienen un compromiso con sus bases y usar su experiencia y su conocimiento de la realidad política para sentarse a orientar al gobierno, al presidente concretamente, que ojalá se desprenda de las asesorías que no convienen dentro del Centro Democrático. Pero estos grupos políticos tienen que sentarse desprendidos de sus intereses particulares para la campaña del 2022 y pensar en cómo ayudar al gobierno para que entienda lo que está pasando y tome las decisiones más allá de la sola represión, que por ahí no es el camino. No más muertos, por Dios. No más violencia. Porque la violencia trae más violencia. Creo que el presidente se está demorando. Esa agenda me parece muy larga. Mucho tiempo. Durante todo ese tiempo van a pasar muchas cosas. Ya debía empezar a actuar. Ya a reunirse con todos los grupos y los grupos distintos, los políticos, los gremios, a quien llame al presidente mostrar generosidad.